¿Qué rollo, viboritas? Les cuento que luego de su polémica entrevista con Oprah, el príncipe Harry ya consiguió empleo en una compañía de Silicon Valley, en el área de San Francisco, California, como director de una firma que brinda capacitación a los empleados y asistencia en salud mental. Ay, Dios, ¿por eso habrán dicho todas esas cosas del suicidio y el racismo? ¿Quién sabe? Demi Lovato estrenó su documental Dancing Without the Bull. El evento contó con alfombra roja y la producción se proyectó en un drive-in en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles a todo lujo. Salma Hayek publicó una fotografía de su juventud que alborotó a todos, pues de inmediato los seguidores la compararon con Eiza González y mire usted, ¿en verdad que son similares o compartieron al mismo cirujano? ¿Usted qué cree? Luego de que Sergio Mayer dijera que su hijo Sergito fue víctima de abuso porque a los 17 años tuvo una hija con Natalia Subtil que ya tenía 27, ahora el joven asegura que las declaraciones de su padre son ridículas y fuera de lugar. El diputado salió a disculparse y decir que sus palabras se malinterpretaron. Ay, Sergio, no te eches para atrás, qué bien que te escuchamos. Daddy Yankee está feliz tras ser nombrado el compositor del año de ASCAP, imponiendo récord pues ya suma 42 de estos premios. Me dan la noticia de que estamos rompiendo todos los récords de todos los tiempos en la historia de ASCAP, convirtiéndome en el máximo galardonado de la historia. Por algo es el papá del reggaetón. Laura Flores confesó que Fernando Colunga y Thalía sí fueron novios cuando hicieron María la del Barrio. El rumor hacía tiempo que corría por todos lados, pero la actriz se atrevió a confirmarlo ya que lo vio con sus propios ojitos. Un día que fue a comer con Laura Zapata y descubrió en Arrumaco, Beso y Apapacho al par de tortolitos. Angélica Rivera vuelve a acaparar titulares. Esta vez se afirma que La Gaviota estaría a punto de terminar un libro autobiográfico donde contaría todo lo que vivió en su sexenio en Los Pinos. Sin evitar ningún detalle de la relación con Enrique Peña Nieto, pero ¿será que lo cuenta todo o lo pone como si fuera una telenovela rosa de esas que protagonizaba? ¡Ay, Gaviota! Cuenta la verdad o vuela de ese proyecto. Eso es todo, viboritas. Enrózcanse y a seguir la gozadera. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. ¿Qué rollo, viboritas? Si les gustan estos videitos, suscríbanse de inmediato y manténgase atento y alerta a toda la información y el chisme sabrosón. Dale like y activa la campanita para seguir disfrutando de todo este viboreo. Nos vemos en el infierno, pero por lo pronto los espero en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!